Más de 100 actividades en distintos puntos de la ciudad, como Prado Centro, la Comuna 10 La Candelaria y otros lugares de interés como el aeropuerto Olaya Herrera, se llevarán a cabo para conmemorar el Mes del Patrimonio. Tratar de que la gente vea los bienes de interés cultural como parte de su historia propia, como parte de la historia de la ciudad en la que todos vivimos y todos crecimos. Ese es el objetivo del Mes del Patrimonio, buscar la curiosidad histórica y que la gente empiece a querer y empiece a aprender los bienes de interés cultural en la ciudad. El centro alberga cerca del 80% de los bienes de interés cultural declarados de la ciudad. Es por esto que nosotros como gerencia del centro nos sumamos a esta fiesta del Patrimonio 20, 23 Memoria y Legado. Tenemos cerca de 100 actividades entre recorridos, conversatorios, exposiciones fotográficas y muchísimas más que podremos disfrutar durante todo este mes. Estrategias de iluminación y conservación de escenarios históricos y patrimoniales de la ciudad, como el Hotel Nutibara, La Naviera, el Museo de Antioquia, la Calle La Alhambra, entre otros, se han adelantado para conservar las joyas arquitectónicas de la ciudad. En el marco de este mes se dio a conocer el instrumento de compensación de bienes patrimoniales que permitirá apoyar con recursos de manera exclusiva para el mantenimiento de los bienes arquitectónicos y patrimoniales. El propietario proyecta el presupuesto, nos dice qué es lo que quiere hacer la agencia, como guarda del patrimonio arquitectónico de la ciudad, lo aprueba, hace un seguimiento a esas refacciones y le gira los recursos al propietario de la casa para que la mantenga como debe mantenerse nuestro patrimonio construido en Medellín, que es una ciudad que cuenta con poco patrimonio y concentrado en nuestra Comuna 10. A través de la página web www.patrimoniomedellin.gov.co se puede consultar toda la programación detallada.